y qué onda onda cómo están espero que estén muy bien yo estoy muy feliz muy contento de verdad de estar nuevamente con ustedes realmente es el capítulo número 2 de guatemala tiene talento oculto algo así no entonces es un chavito que igual rapea y nada entonces quiero ver uno de sus vídeos porque tiene bastantes cantando entonces creo que es muy bueno el king solo tenía aquí en 502 solo tenía un vídeo y subiendo como la espuma ya lo vimos ya lo watchamos ahora este se llama déjame ver en lo mío ok démosle paso a lo mío démosle paso a lo mío bien el sonido está bien se escucha bonito la edición también la edición es de un rapero niña 4K bien 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 me está gustando hasta en este momento me está gustando y bastante de verdad me está gustando bastante bien me está gustando mucho bastante bien bien me gusta la rima me gusta el punch me gusta el flow que tiene las ganas bien por el momento 10 de 10 se lo juro con el flow en las venas con zapatos y cadenas rima 20 21 joder macho que se mete la cabina y se siente john cena no 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 es otro nivel ya me entiendo john cena y haciendo la escena estaba vacía llenarela la escena yo en busca de lo mío papá dios me bendijo pisando yo estoy vivo sin miedo al peligro sin miedo al éxito sin miedo a nada pero que el ambiente también está bonito me gusta el ambiente de llantas de lo que está ahí me gusta porque es rap callejero no eso es es rap callejero eso es creo que es parte de su historia que recuerda la pobreza ni un pan en la mesa eso es parte de todas todos todos los que tenemos nuestra historia casi similar me está gustando los de calle un saludo siempre se le respeta a la calle se le respeta siempre en todo lugar rifando día a día de barbero me la tiro gracias por el rifando día a día de barbero me la tiro y los que ya partieron en mi corazón están vivos yo saludo a los patojos y los veteranos yo a la gente que trabaja y le mete mano yo un saludo a los patojos y a los veteranos yo a la gente que trabaja yo otra pero osea las rimas están buenardas 10 de 10 le veo ahí de malo creo que muy pocas cadenas creo yo le faltaron anillos como teking entonces esto sí le faltó en grande me dijeron y para allá que vamos yo zona 21 de mi cora ese es mi barrio yo en busca de lo mío andamos progresando y los tuyos se van bajando me imagino de que de sus fans de su staff de su gente de su mara de su de ellos no andan los malos o no el ando trabajando y elaborando ok con paso firme todos los días yo voy a llegar a los incrédulos la boca le voy a cerrar no la verdad que me está gustando bastante abuelo y y con y y y y y llenaré lo bolsillo los que no creyeron enojados con lo mío yo en busca de lo mío papá dios me bendijo pisando yo ese vivo si me da peligro haciendo y sin y llenaré lo bolsillo los que no creyeron enojados con lo mío yo es un perro es un mamón bien nada mal de verdad nada pero nada mal está bien la canción el poncho está excelente la fuerza o sea con las ganas que está cantando está muy pero muy bien y la rima pues está excelente no se diga de la rima está muy bien un poco de su historia de donde nació de las personas y nada muy poco de comentar la verdad porque la canción está buenísima obviamente ya se ganó su buen like y suscripción mi cuate mi amigo mi brother porque está pero genial genial la rosa por eso les digo 9 de 10 o 10 de 10 hasta casi 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 perfecta este es uno de los talentos ocultos de guate aquí no lo conocía aquí no tienen aproximado de 46 mil visitas y y nada está está bien está bien pero 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 no tanto como debería de tener la verdad o sea mi cuate está pero mamón tardísimo en su rola así que espero que les haya gustado que hayan encontrado a un talento nuevo escondido y le den like compártelo y suscríbanse muy pronto vendremos con otro videito así y si les gusta mucho más pronto de verdad se los prometo así que nos vemos bye